Mi padre no llama. No sé, creo que debería irme para la estación. No, 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 mujer, espérate un rato. Sí, total, está aquí al lado y queda una hora. Oye, ¿y de verdad que no quieres quedarte aquí un par de días más por si... Es él. Sí. Vale, vale, gracias, papá. Sí, en un rato que juntas y voy para allá. Aceptado, no nos vamos. Voy a poder conocer a mi madre. Y todo gracias a ti. Nada, sí, yo no he hecho nada, hombre. Aún así me alegro mucho de que te quedes. Me hubieras estado de menos. No puedo. Teresa, ¿qué te pasa? Puedes confiar en mí, de verdad. ¿Qué te pasa? No, sí, no es por ti. Es por las malditas fotos esas de la fiesta de Álvaro. Yo no bebí mucho, pero... Pero me desperté tirada en el suelo. Creo que alguien me drogó y... Lo hizo conmigo. Y ahora no paran de mandarme fotos por e-mail. Cuando creo que puedo olvidarme... Al móvil. Bueno, eh, eh, Teresa. Echa que todo tiene solución. Vale, mira. Mira, vamos a empezar por borrar las del móvil. ¿Vale? Mira qué fácil. No, 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 no.